Aquí tenemos esta configuración de dos cargas, y lo que queremos es saber en dónde debemos de colocar otra carga para que la fuerza resultante sobre ésta sea cero, es decir, para que se encuentre en equilibrio. Entonces, para saber en dónde debemos de colocar la tercera carga, primero debemos de saber lo siguiente, que si las cargas son del mismo signo, referente a estas que tenemos aquí, entonces la tercera carga debe de estar entre éstas, pero si lo que tenemos son cargas de signo diferente, entonces la tercera carga debe de estar fuera de las cargas, y cerca de la de menor magnitud, recuerden aquí que la magnitud siempre va a ser una cantidad positiva, por lo tanto si observan, este caso corresponde a esta segunda situación, porque tenemos cargas de diferente signo, y eso significa que la tercera carga la debemos de colocar cerca de la carga de menor magnitud. ¿Cuál de estas dos tiene la menor magnitud? Recuerden que estamos hablando del valor absoluto de esa cantidad, pues si observan la de menor magnitud es la de 8 nanocoulombs, por lo tanto la tercera carga debe de estar en este lado, y a la distancia que separa a estas dos cargas le voy a llamar X. Pero aquí se observan, a la tercera carga yo le escribí dos signos, y esto es debido a que en realidad no importa el signo que tenga esta carga, al final bajo esta situación se va a encontrar en equilibrio, pero veamos por qué esto es así, entonces si por ejemplo esta carga es positiva, la fuerza que va a sentir debido a la carga 1 va a ser una fuerza de repulsión, porque en este caso tendríamos cargas del mismo signo, por lo tanto esa fuerza va a apuntar hacia la izquierda. Pero por otro lado, la fuerza que va a sentir esta carga debido a la carga número 2 va a ser una fuerza de atracción, por lo tanto esa fuerza va a apuntar hacia la derecha. Bueno y a nosotros lo que nos interesa es que esta carga se encuentre en equilibrio, es decir que la fuerza resultante sobre esta sea cero. ¿Y cómo se va a lograr esto? Pues primero observen que estas dos fuerzas van en sentido contrario, entonces se van a contrarrestar. Pero para que esta carga quede en equilibrio, eso significa que estas dos fuerzas en magnitud deben de ser iguales, entonces esta va a ser la condición para que la carga se encuentre en equilibrio. Y si observan, pues esto se cumple así, el único requisito nada más que hace falta, es que la magnitud de las fuerzas sean iguales. Entonces veamos si se cumple lo mismo si tenemos una carga negativa. Ahora en esta situación, la fuerza que va a sentir esta carga debido a la carga 1 va a ser una fuerza de atracción, porque en este caso tendríamos cargas de diferente signo, por lo tanto esa fuerza va a apuntar hacia la derecha. Pero por otro lado, la fuerza que va a sentir debido a la carga 2 va a ser una fuerza de repulsión, porque ahora tendríamos cargas del mismo signo, por lo tanto esa fuerza va a apuntar hacia la izquierda. Y observen que también en este caso las fuerzas van en sentido contrario, entonces para que esta carga esté sometida a una fuerza resultante cero, pues eso significa que la magnitud de estas fuerzas debe de ser igual. Que si recuerdan al caso anterior, cuando teníamos una carga positiva, es exactamente la misma condición, por eso es que no importa si aquí tenemos una carga positiva o negativa. Bueno y ya que tenemos esto, a continuación voy a escribir la información que nos dan, y lo primero que nos indican es el valor de estas cargas. Recuerden que voy a estar escribiendo la magnitud de todas las cantidades, por lo tanto todas las voy a escribir positivas. Y tenemos primero la magnitud de la carga 1 que es de 8 nanocoulombs, y por otro lado la magnitud de la carga 2 que es de 14 nanocoulombs, pero también tenemos la distancia que separa a estas dos cargas, que le voy a llamar distancia 1, y es igual a x, que de hecho es lo que queremos determinar. Pero también tenemos la distancia de la carga 3 a la carga 2, que es igual a x más 40 milímetros. Ahora, antes de comenzar a realizar alguna operación, primero debemos de verificar que todas nuestras cantidades estén escritas en el mismo sistema de unidades. Y en este caso pues no lo tenemos así, pues recuerden que estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Y en este sistema la carga se mide en coulombs y la distancia en metros, pero si observan aquí en la carga nos aparece nanocoulombs y la distancia en milímetros. Entonces voy a comenzar convirtiendo la carga, y para eso recordemos que un nanocoulombs es igual a 10 a la menos 9 coulombs, por lo tanto estas dos cargas nos quedan de esta manera. Pero por otro lado, también recordemos que un milímetro es igual a 10 a la menos 3 metros, por lo tanto eso significa que 40 milímetros pues es lo mismo que 40 por 10 a la menos 3 metros. Pero para mejor comodidad, este número lo voy a escribir en su forma decimal, y para eso primero observemos el exponente de la base 10, y como es menos 3, eso significa que el punto decimal que se encuentra aquí a la derecha del 0, lo voy a recorrer 3 lugares hacia la izquierda, 1, 2 y 3, y aquí lo coloco, y en este espacio coloco 0, y también a la izquierda del punto decimal. Y con eso tenemos entonces que 40 por 10 a la menos 3 metros es igual a 0.04 metros, y esto es lo que voy a estar utilizando. Y ya que tenemos esto, ahora sí vamos a determinar lo que nos están pidiendo, y para eso pues vamos a utilizar esta condición de equilibrio, para este caso en particular, cuando tenemos carga sobre una línea. Entonces vamos a partir de la ley de Coulomb en el vacío, ¿sí? Y esta condición que tenemos aquí al aplicar la ley de Coulomb, se va a simplificar a esto de aquí. Es decir, para que la magnitud de estas fuerzas sean iguales, entonces eso significa que la carga 1 entre la distancia 1 al cuadrado, debe de ser igual a la carga 2 entre la distancia 2 al cuadrado. Y esto es lo que vamos a aplicar para determinar esta distancia. Y ya lo único que queda es sustituir los datos y despejar la cantidad que nos interesa determinar. Pero por el momento voy a estar omitiendo las unidades, nada más recordando que cuando ya encontremos la distancia debemos de agregar la unidad correcta, que en este caso es el metro. Entonces tenemos la carga 1, que es de 8 por 10 a la menos 9, entre la distancia 1 elevada al cuadrado. Entonces nos queda x al cuadrado. Y por otro lado, la carga 2, que es de 14 por 10 a la menos 9, entre la distancia 2 elevada al cuadrado. Entonces escribo x más 0.04 elevado al cuadrado. Ahora, como en ambos lados de la igualdad tenemos en el numerador 10 a la menos 9 multiplicando, esta cantidad se simplifica. Y a continuación, el denominador del lado derecho lo voy a pasar hacia el lado izquierdo multiplicando. Y voy a hacer lo mismo con el denominador del lado izquierdo. Va a pasar al lado derecho multiplicando. Y entonces nos queda de esta manera. Ahora, este 8 que se encuentra multiplicando en este lado, va a pasar al otro lado dividiendo. Bueno, y aquí recuerden que esto lo estoy realizando porque nos interesa determinar la distancia x. Y yo considero que de esta manera es más sencillo, pero igual ustedes lo pueden hacer como más les guste, o como más se les facilite. Al final debemos de llegar al mismo resultado. Y a continuación, voy a realizar la división que nos ha quedado en el lado derecho. Y tenemos que 14 entre 8 nos da como resultado 1.75. Y con esto observen que la ecuación que teníamos al inicio ha resultado más sencilla. Ya nada más lo que ocupamos es quitar el exponente al cuadrado. Y para eso vamos a tomar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y al hacer esto, en el lado izquierdo únicamente me queda lo que tenemos dentro del paréntesis. Y en el lado derecho, voy a calcular la raíz cuadrada de 1.75, que es igual a 1.32. Y aquí únicamente me tomé los primeros dos decimales. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x. Y ya lo único que queda es resolver esta ecuación lineal. Entonces, para resolverla, recuerden que vamos a pasar todo lo que tenga la variable x hacia un lado de la igualdad. Y hacia el otro lado todo lo demás. Entonces, en este caso, yo voy a pasar hacia el lado izquierdo todo lo que tenga x. Entonces, en ese lado ya tenemos x. Y 1.32x, como está sumando en el lado derecho, pasa al otro restando. Y por otro lado, 0.04, como se encuentra sumando en el lado izquierdo, pues va a pasar al otro lado restando. Y a continuación, simplificamos en el lado izquierdo. 1x menos 1.32x nos da como resultado menos 0.32x. Ahora, este número que está acompañando a nuestra variable x, como está pegado, entonces eso significa que lo está multiplicando. Por lo tanto, este número va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Y nos queda entonces de esta manera. Y ya nada más realizamos la división. Menos entre menos nos da más. Y 0.04 entre 0.32 nos da como resultado 0.125. Y por lo tanto, esta es la distancia a la cual debemos de colocar esta tercer carga para que quede sometida a una fuerza resultante 0. Pero también esta distancia la podemos escribir en centímetros. Y es lo mismo que 12.5 centímetros. Entonces, cualquiera de estas dos formas en que demos el resultado es correcto. Ahora les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Recuerden que es muy importante que lo intenten. Recuerden también que pueden pausar el video y tomarse el tiempo que crea necesario. Pero no se preocupen que yo aquí les voy a indicar cómo se hace. La respuesta aparecerá en 3 segundos. Entonces, recuerden que primero debemos de recordar estas dos situaciones en las cuales nos podemos encontrar. Y en este caso, corresponde a la primer situación que aquí tenemos cargas del mismo signo. Por lo tanto, eso significa que la tercer carga para que quede sometida a una fuerza resultante 0 debe de estar entre estas dos cargas. Y a la distancia que separa a esta tercer carga de la carga número 1 le voy a llamar x. Y como la distancia de la carga 1 a la carga 2 es de 10 centímetros, eso significa que esta distancia va a ser de 10 menos x. Recuerden, unidades centímetros. Bueno, y prácticamente esto es lo más importante que primero debemos de establecer. Porque de aquí en adelante todo es exactamente lo mismo que lo que ya realicé hace un momento. Y entonces primero escribimos los datos y si observamos como las cantidades no están escritas en unidades del sistema internacional, pues primero vamos a realizar la conversión de unidades correspondiente. Recordando que el microcoblum equivale a 10 a la menos 6 coulums, entonces la magnitud de las cargas nos queda de esta manera. Y por otro lado, como un metro contiene 100 centímetros, entonces eso significa que estos 10 centímetros pues van a ser lo mismo que 0.1 metros. y esto de aquí pues ya nos queda en unidades metros. Bueno, y en este caso pues sigue siendo exactamente la misma condición de equilibrio. Es decir, para que la fuerza resultante sea 0, como tenemos aquí carga sobre una línea, pues significa que las fuerzas que están actuando sobre esta carga deben de ser de sentidos opuestos. Y para que se cancelen, pues la magnitud de estas fuerzas pues debe de ser la misma. Y esto se reduce a esta expresión, que la carga 1 entre la distancia 1 al cuadrado debe de ser igual a la carga 2 entre la distancia 2 elevada al cuadrado. Entonces sustituyendo los datos en esta expresión y omitiendo las unidades por comodidad, nos queda de esta manera. Observen que es exactamente lo mismo que ya realicé hace un momento. Y para resolverla, pues también voy a hacer exactamente los mismos pasos. entonces este denominador lo voy a pasar hacia el otro lado multiplicando y este otro también lo paso hacia este otro lado multiplicando. Y ya por último el número 2 como va a quedar multiplicando en el lado izquierdo, pues lo paso al lado derecho dividiendo y nos queda entonces de esta manera. Pero 4 entre 2 es igual a 2. Y ahora lo que sigue es eliminar este exponente al cuadrado. Entonces para eso vamos a tomar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y al hacer esto, en el lado izquierdo nos queda únicamente lo que tenemos dentro del paréntesis y en el lado derecho primero calculamos la raíz cuadrada de 2 que nos da este valor ya que únicamente tomé los primeros 4 decimales pero por otro lado la raíz cuadrada de x al cuadrado nos da x. Bueno y aquí me voy a ir un poco más rápido porque esto es exactamente lo mismo que ya les acabo de platicar en el ejercicio anterior. Entonces lo que sigue es pasar a un solo lado de la igualdad lo que tenga mi variable y al otro lado todo lo demás después simplificamos y nos queda de esta manera y por último el número que acompaña a mi variable x como está pegado significa que lo está multiplicando por lo tanto va a pasar al otro lado dividiendo y finalmente al realizar esta división nos da como resultado 0.0414 ya que únicamente me tomé los primeros 4 decimales y por lo tanto esta es la distancia a la cual debemos de colocar esta tercera carga para que quede sometida a una fuerza resultante 0 bien virtualeros y con esto finalizo este ejercicio y este video pero no se pierdan el siguiente en el cual vamos a ver cómo calcular la fuerza resultante sobre una carga debido a otras dos si todas están en los vértices de un triángulo y ahora sí me despido como ya saben este es su canal virtual yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video